Hay que cuidar el tiempo de no desperdiciarlo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Hoy somos especialistas en perder tiempo. Alibuz de man, a Tidli Tene también. Hay un juicio que se lleva a cabo cuando uno se va de este mundo, donde no solamente le van a hacer el balance de buenas y malas acciones, también le van a exigir el tiempo perdido. Tú dices, bueno, hoy no hice nada malo. ¡Pues no hiciste nada bueno! Entonces todo ese tiempo es malo. Si amas la vida de verdad, aprovecha cada momento más que lo que valoras de oro y plata. Aprovecha también tus pensamientos, no solamente tus hechos y tus palabras. También tus pensamientos.